Hola amigos, hoy vamos a ver cómo quitarle las marcas de óxido a un cuchillo. Ya sabéis que en cuchillería hay aceros que son más reactivos a los ácidos y al óxido en general que otros y pues por eso hay hojas, hay cuchillos que a los que le sale en pátina con más facilidad que a otros. Este en concreto es un cuchillo al que ya incluso en su día le forcé la pátina, este ya ha salido en otros vídeos, pero del uso intensivo en una cocina profesional pues al final entre ácidos, diferentes tipos de alimentos, entre salpicaduras y tal, pues pasa lo que pasa, que a pesar de esa pátina que le saqué, pues el dueño me ha vuelto a decir que le han salido manchitas y que a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, para quitarlas, pues nada tan sencillo como tener un sabitoru a mano, un sabitoru en la cocina, un sabitoru en casa, donde queráis, y darle unas pasadas. No hace falta dejar que la hoja llegue hasta este punto, aunque también os advierto que estos son marcas superficiales, todo esto es muy llamativo, pero realmente la hoja está en perfectas condiciones. ¿Qué es un sabitoru? Pues una pequeña esponjita de goma y de abrasivo, que no sé exactamente ni qué componentes lleva ni cómo se fabrica, pero da un resultado excepcional. Esto no es ni más ni menos que una lija para ir quitando acero de la superficie del cuchillo. La capa más superficial, la capa donde está instalándose esa pátina en desarrollo, que es lo que le está dando ese color a la hoja del cuchillo. Entonces, como veis, con muy pocas pasadas, la mayor parte del óxido o de las marcas que tenía la hoja de este cuchillo, están desapareciendo. E incluso estas, que parecían un poquito más rebeldes, con un poco de insistir, es más que suficiente. Lo principal con el óxido es, primero, ver si es óxido activo o inactivo. ¿Cómo se diferencia? Pues el óxido inactivo es de un color gris oscuro, negruzco. Eso significa que no está progresando en profundidad en la hoja. Eso es, generalmente, cuando se está formando la pátina, tiene ese color. El óxido rojizo o anaranjado, ese sí es un problema, porque eso es una placa de óxido activo que se está comiendo el cuchillo en profundidad. Eso sí que hay que quitarlo cuanto antes. Y la mejor forma de hacerlo es lijar la superficie de la hoja, o bien con una lija al agua, que puede ser más engorroso, o bien teniendo un sabitoru a mano, o simplemente con el estropajo al limpiarlo, si es lo suficientemente superficial. Lo más importante es no dejarlo progresar. Como veis, de cuando habíamos empezado a ahora, la diferencia que hay, sobre todo porque como con la otra cara está igual, pues me da la ocasión de enseñaros las dos caras de la historia, el antes y el después. No sé si la cámara lo captará, pero imagino y espero que sí. Y vamos a terminar de darle un repasillo también a estas zonas de por aquí. Que se quede todo bonito, que se quede todo brillante. Y al final, pues si para el uso que le dan a este cuchillo no fue suficiente para preservarlo, con forzarle la pátina, pues una muy buena opción para el dueño es un sabitoru como este, que esto vale, me parece que son 5 o 6 euros, no mucho más. Vamos a limpiarla por aquí, que no se quede ningún recoveco sin trabajar. ¿Y qué tipos de sabitorus hay? Pues está este que es el blanco, que es de grano medio, y hay otro que es rojo, que es de grano fino, en caso de que todas estas marquitas que le dejamos en la superficie del cuchillo, que son apenas imperceptibles, apenas perceptibles, perdón, apenas se ven. Si lo quisiéramos dejar todavía con un acabado más fino, pues se podría utilizar el rojo. La única diferencia son las marcas estéticas que queden sobre la superficie de la hoja. Y como veis, una hoja que parecía muy llamativa, sin esfuerzo ninguno, sin más tiempo que el que me está llevando el vídeo, porque además es que, aunque sea un poco más largo de lo que podría ser, quiero que veáis de principio a fin lo que se tarda en limpiar por completo una hoja, que parecía estar en muy mal estado, pero que realmente, para los que tenemos el ojo hecho, se veía que no era para tanto. Al final, este es un cuchillo japonés, ya sabéis que los japoneses son muy suyos para las tradiciones, son muy amantes de las tradiciones, y el acero al carbono entra dentro de esa tradición y de ese amor por la costumbre. Entonces, pues, lo bueno de los cuchillos japoneses es que tienen un filo estupendo, están muy bien pensados, calculados hasta el último detalle, algunos pueden parecer toscos y rudimentarios, pero aún así, está hecho así a posta y está todo pensado, son muy cómodos de usar, pero la contrapartida es el acero que tienen, la mayoría de ellos al menos, que, bueno, pues, tiende a desarrollar pátina o a cambiar de color con facilidad. Como veis, en nada de tiempo la hoja ha quedado limpia, esto no lleva esfuerzo ninguno, bueno, por aquí me queda un poquito, que le daré ahora, para dejarlo perfectamente igualado todo, y como veis, pues, esfuerzo ninguno, y la cara le ha cambiado al cuchillo en un momento. Esto, si trabajáis con este tipo de cuchillos, o si los tenéis por casa, podéis tener un sabitoru, y una vez al día, cada dos días, una vez a la semana, o cuando os dé la gana, pues si queréis tener la hoja limpia y sin pátina y sin marcas y sin nada, pues le podéis dar unas pasadas. Espero que os haya resultado útil el vídeo, y un abrazo muy fuerte a todos.